También ya hemos hablado con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y nos están apoyando mucho para que ese día, bueno, más bien a partir de esta semana en todas las escuelas, tanto particulares como oficiales, les van a solicitar a los niños también que aporten un kilo de frijol, un kilo de arroz, también precisamente por este motivo. Y en tercer lugar, vamos a hacer, que ya también va de varios años, que lo hacemos en este caso lo vamos a hacer en la zona de la Concha Acústica, Portales, el kilómetro de la Túnel de la Sardina para que este sábado 13, pues todas las personas que acudan ahí, que pasan a pasear, a comprar, pues también aporten algo, en este caso, a Túnel de la Sardina. Va a haber una tiendita que nos va a poner uno de nuestros patronos, que es Supercompras, para que en un momento dado, pues alguien no lleva desde su casa o que por otro lado, al que se dé cuenta que esté, que ya vaya preparado, ya, en el caso de que no, pues ahí mismo se les va a decir. Todo lo que...